Bueno, vamos allá, que va mal el lío. ¿Qué pasa? Empezamos bien, macho. Empezamos bien. Madre mía. ¿Qué pasa, hombre? Anda, cajo, macho. Uf. Uf, estoy joderísimo. ¿Qué es esto? Uf. 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 Vaya. 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 Uf. Vale, copetando. i ah i 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 a ver vale cuidado tienes compañía detrás del primer tanque ah dónde está qué simpático madre mía esto no puede ser a ver vamos a ver vamos a ver me voy a tocar los huevos ya número uno dónde está el número uno ah vale vale dónde está ah arve cabrón arve hijo de puta arve hijo de puta vale dónde está toca pelota esto se ha escondido tras el 4 vale 4 vamos vamos ostia como vamos atención vamos atención bueno qué pasa nada vamos vamos a ver más de camino ya número 5 número 5 número 5 número 5 dónde está vamos venga venga ya hijo de puta manera de joderme venga 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 Número 5. Se ha cabreado, se ha cabreado. ¡Mierda! ¡Manada! ¡Hijo de puta! ¡Joder macho, qué pesado soy! ¡Hostia! ¡Estoy jodido! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vienen más! ¡Número uno! ¡Es la hora del dolor! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡No te rindas! ¡Creo que le queda poco pollo! ¡Meno ma! ¡Meno ma! ¡Más de camino! ¡Cuidado! su puta madre, hostia no, venga ya, tío venga ya venga, venga aquí vienen más número 7 número 7, número 7 donde, donde, mierda rápido, rápido bien ya está bien, coño ahí viene la grúa usará para trepar hostia vamos eso te ha picado ahora sube tranquila con calma voy a derretir a este cabronazo volveré vale te veré más adelante Nicolai a dónde has ido tío tengo que recuperar esa vacuna a ver a ver qué cojones es por ahí munición minas más munición más munición tope esto qué bólvora a ver espérate, espérate tengo bólvora aquí también con mino con mino con mino con mino con mino vale perfecto guardamos la hostia con mino pensé que es a Nicolai no nada va acá vamos que no vamos listo dame la vacuna maldito hijo de puta no 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 tú imprimes dinero me gusta el dinero nuestro acuerdo seguirá en efecto ahora suelta el arma no no puede ser pero qué con habías visto algo así en tu vida estos datos valen millones pero ya sabes cómo es esto la ciudad está a punto de estallar y no puedes ponerle precio a una vida joder buena suerte Nicolai mierda ve tras Nicolai tiene la vacuna y tú qué no nos queda tiempo yo me ocupo confío en ti pero vale presta atención porque esta va a ser la última vez vamos a ver tío esto qué es a ver esto qué es tío abierto compartimento abierto compartimento justo lo que buscan ahí cógelo, cógelo, cógelo cógelo vamos 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 a quedar atascado vamos a callar empuja empuja madre mía tío si es para ser los postulados madre mía listo dame la vacuna maldito paso vamos abriendo compartimento justo lo que nos cabe métale no 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 vale me vale te voy a disparar por la gestión vale te voy a disparar para eso lo has notado eh si eres mal joder macho ojo de encima me da hijo de puta dos fuentes sin activar vale vale como vamos lo malo es que solo tengo un sprite a ver vale una fuente sin activar todas las fuentes han sido activadas allá voy ahí montó la boca hasta nunca ¿seguro? ¿seguro? a ver cuídate aquí ya pillalo todo ¿esto qué es? ahí lo tenemos ahora me imagino que el camino es este esto debe ser el camino la calerita no puedo dejar que Nicolai escape con ese baú es cierto mejor mejor uso esto wow a ver carlos no me detendrás te prometí esto ¿verdad? ¿tienes idea de lo que has hecho? ¿qué hace? ni lo sé ni me importa mi cliente me ordenó reducir hambre la escombros 10 minutos hasta el impacto del misil el misil ha sido lanzado es la señal adiós señorita malentra el misil ha sido lanzado es una pena que no me hicieras caso antes jill dispara no puedo podría darte hazlo tienes que hacerlo no hay otra manera dispara ya ganó carlos no podía dejarte en un mundo sin carlos sería muy cruel ¿qué pasa con él? ¿por qué lo hiciste? todo tiene un precio incluso dejar que el mundo arda ¿para quién trabajas? te lo diré si me sacas de aquí te pagaré lo que quieras ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? si muero nunca sabrás la verdad no me importa investigar por mi cuenta sí pero no lo que vale pero no es seguro si muero yo $25 te parleré ¡Vamos! Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... ...de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré... ...con todos ellos. Y... ...se terminó. Bueno. Cortito el juego, tío. Muy corto, bastante. Más corto, ¿verdad? Ya me lo habían dicho, que era muy corto. Otras me dicen que es muy rejugable. ¿Está guapo el juego? Sí. Por supuesto, está guapo. ¿A nivel de verdad? No. Para mí no. Pero un juego entretenido. Disfruto. Ya te digo. Un buen solo, sí señor. Un buen solo, sí señor. Recomendable. Un Resident Evil. A lo original. No sé cuánto ahora le eché. O sea, no sé el rato que le eché. Creo que... El jugué... Es el momento... Los primeros minutos, primeras horas o así. Estaba en la calle y tal. No llegué... A lo mejor llegué al primer... ...de enfrentamiento. Con Messi. No sé por qué no seguí jugando, la verdad. Eso hace ya muchos años. Tampoco... O sea, también hay que decir que no lo tenía original. Pero bueno. Hasta aquí. Vamos a saltar esto. A ver. A ver. A ver. Es que por el tiempo en total diez horas. El tiempo en total siete y cincuenta y nueve. O sea, quitando la muerte. O sea, siete y cincuenta y nueve. Ocho horas. Ha durado... Bastante más que otra gente. Que es de que ha durado cuatro o cinco horas. Bueno, también decían que el Resident Evil 2 duraba 10-12 horas y a mí me duró 20 y pico. Es lo que tiene que ser el banco. Bueno, el nivel de rasgo sí. No me esperaba mucho más. El caso es que no tengo los trofeos activados porque no me ha aparecido ninguno. No sé cómo los he desactivado. A ver, la tienda se ha desbloqueado y ya puedes comprar objetos en esta tienda. Puedes hacer a ella, este es el número principal. Para desbloquear objetos necesitarás puntos que puedas obtener completando méritos en el juego. Vale. A ver. Modificaciones. Méritos. Vale. Tienda. ¿Qué puedo comprar? Tengo 6.660. Puedo comprar objetos 0% que es. Le queda salud probablemente al equiparla. Ajá. Claro, cuantos más tenga más. Aumenta mucho la autodefensa al equiparla. Defensa. Defensa. Asalto. Munición. Al equiparla, aumenta la munición obtenida. Al crearla. Combate. A ver. A nivel de movimientos, como el esquive perfecto serán fácil de efectuar. La ganzúa. Buah. La ganzúa la tienes casi desde el principio. Sí. Es igual. Y esto. Qué cojones. Bueno, habrá un máximo de dos rilloneras en el juego. No. Otra llorera. Hasta la vez. Este cuchillo anti armas biológicas lo usan aquellos que van de sobrado. El filo se sobrecalienta. Haciendo que el objetivo estalle. Joder. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. Suficiente. Punto. Dios. Esto es. Infinito. Infinito. Esto también. Infinito. 28.400. Joder. Madre mía. El toque es infinito. Hay un plan salvaje. ¿Señirá? Tienes que genera saludablemente. Pues. 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 Bueno, espérate, espérate, a ver, vamos a ver, méritos, completa todos los méritos, a ver, qué más, 40, 80, te ha roto 80 zombies con una pistola, joder, me falta la mitad, ah, bueno, pistola, 40, 80, no, o sea, no me he cargado 80 zombies con una pistola, madre mía, tío, entre los 200 enemigos, joder, macho, a ver, ve a ver si me falta algún, el que me lo falte, a ver, no tengo más, no, joder, macho, esto que es, no te va a hacer falta, quítales el sombrero a 28 zombies, que te sabe tu hueso, la hostia, pero te abrazo a mí, no, 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 no Lleé todos los documentos, no lo leo todo. Llave, CD20. Las cajas fuertes. Vamos a meter el juego en modo asistido. Ah, bueno, eso lo tengo. Alcor, ahora mismo. Compete el juego con algo ese, sí. Alcor. Ah, me acuerdo. Flipas. Starr. Agil. Al menos el juego con algo superior. Bueno. En menos de dos horas. En fin. Bueno. Bien. Muy bonitos. Todos muy bonitos, ese señor. Carlos. Bueno. Carlos. Modelos. Otras. 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 Cómo mola. Por ser fe. Pero zombi. T jointes. Tres. Tres. ¡Suscríbete! 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 Y nada Nos vemos en la próxima Bueno Venga gente Chao